Bueno, buenísimo. Estoy alucinado, porque os voy a decir, mira, Darío dice, ey, cuánto power para arrancar, excelente. Vamos ovejas, dice Jimena o Ximena. Pablito dice, cuántos ángeles rockeros que hay ahí. Vito Martín dice, 100% ovejero. Nadia de Rosario dice, muy bueno el programa, sos un capo, saludos a mi tía Mariela. Saludos a Mariela. Gracias por lo del programa, pero los saludos a tu tía Mariela, llámala por teléfono, no seas mala, hombre. A la tía Mariela le está dando un montón de la tía Mariela. Pero bueno, sí, le estamos dando cancha a la tía Mariela. La tía Mariela tiene un blog. Está bien. Tía Mariela. Excelente el programa, toda la onda. Hola, don tía Mariela. Powergirl, yeah. Hola, chicas. ¿Cuál es la fórmula de que una banda compuesta íntegramente por mujeres sobre...? Ahí va pregunta. Vamos a ver. Se viene, se viene la pregunta. Dijiste la pregunta para la mitad. Yo les diría una cosa. Les diría a Sabrina y a Melisa que se vayan a preparar porque les va a tocar. Al final te dejaron hablar. Y que vengan las confusas. Que no tienen mucho de confusas. De nada, no tienen nada de confusas. No están, no están confundidas. La tienen clarísima, la tienen muy clara. No tipo nada. Bueno, aquí hay una pregunta que hace Micaela, que dice, hola chicas, ¿cuál es la fórmula de que una banda compuesta íntegramente por mujeres sobrepase los problemas de género? ¿Se sintieron alguna vez discriminadas? ¿Sintieron alguna vez que las miraban solo por ser minitas? Saludos, sois geniales todas. Yo la verdad no creo que eso juegue en contra, ser mujer. En realidad me parece que es exactamente lo mismo ser mujer o ser hombre. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que es lo que sea exactamente lo mismo. Juega a favor. Juega a favor. A veces a favor y a veces te miran porque sos minita, después se aburren o después les gusta la banda. Pero en un principio que te miren porque sos minita, te ayuda. Claro, por ahí sí se pasó las primeras veces que tocamos que te miran, bueno, a ver estas minitas qué hacen. Bueno, pero eso es... Porque se piensan que vas a ser un blandito, no sé qué. Tocas y te dicen, wow, qué power, tocas como un chabón, suenan como chabones. Es como que todo se termina, o sea, toda esa fantasía que vos planteás, todo se termina cuando uno demuestra, ¿no? Ahí ya no hay más juicio, no hay más tampoco farolear ni nada. Se termina cuando uno toca. A mí me ha venido un pensamiento filosófico. Dios. Yo creo que no es, la cuestión no es lo que se discrimina, es que hay personas que son discriminadoras y dará igual con lo que se enfrenten que discriminarán. Hay personas que sienten que no garpan y tienen que estar criticando. ¿Qué es eso de...? Hay personas que sienten... ¿Es una mala palabra o es una buena palabra? Garpan, garpar. Ah, bueno. Te veto, garpar. A mí me gusta que se hable bien en mi programa. No, garpar, no es malo. Pero yo no sé, yo, entiende que yo soy gallego, pero gallego de verdad. Bueno, garpar es como... No como el de abajo, mi amigo gallego. Es como que esto sirve, esto vale, garpar. Sí, perfecto, perfecto. Que yo, lo que decía, que para mí esas personas que se ocupan en criticar son personas que no se sienten completas con ellas mismas y tratan todo el tiempo, ¿no?, de dar crítica. Su frustración es echarse la encima de los llamados. Claro, es eso. Para el juicio es una cuestión discriminatoria. Perfecto. Igual hay algo que sí, es verdad, que toda la infraestructura del rock está armada para hombres, por ejemplo, el tema de camarines, baños, todo ese tipo de cosas son un asco. Funcionalmente. Pero bueno, poco a poco se van acostumbrando a que también hay banda de mujeres. No ponen papel. Son un asco para todos. Ni espejo. Pero eso es un asco para todos. Esa gente del día, yo... ¿Es porque te haces caca? Pero las nenas nos limpiamos cuando hacemos pis también. Sí. Más papel necesitamos. Otro tema.